Pues aquí andamos en Cliver Salud y fijaros quién está aquí. Javier, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, bastantes horas aquí, ¿no? Pues sí, ahora tengo que pasar bastantes horas aquí en Cliver Salud con las manos de estos fisios que son unos cracks. Y la verdad es que José me cuida muy bien. Es el primero que pensé cuando me pasó el problema del isquio y bueno, Jordi me dio el plácito de vete allí a Petrera a recuperarte y la verdad es que estoy muy contento y con muy buenas esperanzas ahora. ¿Qué lesión tienes? Empezamos por ahí. Bueno, me dio un pinchazo que es una pequeña rotura fibrilar en el isquio y bueno, pues se me impide sobre todo el correr hacia adelante en sprint. Creo que lateralmente no tengo ningún problema, pero es como digamos un músculo que está muy vinculado a la hora de hacer el sprint hacia adelante. ¿Y es una rotura pequeñita? Sí, en principio no es muy grande y todos han dicho que en tres semanas eso se suele recuperar, se suele cicatrizar y bueno, estamos haciendo muchísimas técnicas y ejercicios para poder cicatrizarlo lo antes posible porque bueno, ahora mismo hay muchas técnicas que te aceleran ese proceso y bueno, pues ha habido mucha gente que se ha volcado a ayudarme. El primero José y después, pues esta tarde me voy a la Nucía, a un centro que hay de allí de fisioterapia que voy también a utilizar otras técnicas para poder acelerar todo lo que pueda. Fisio, gimnasio, técnicas de todo tipo, lo que ha faltado. Sí, sí, ahora mismo pues mira, no contamos con este bache que hay, pero la cita es muy importante, el objetivo es muy importante. Además que yo había apostado a venirme aquí a la Liga a subar porque no estaba jugando para llegar a las Olimpiadas y lo he hecho, lo he conseguido, pero ahora pues cuando te encuentras con un... Contratiempo, ¿no? Un impedimento como este, pues tienes que hacer todo lo posible, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos y sobre todo estoy muy positivo, yo creo que sí que vamos a llegar. ¿Qué te ha dicho Jordi? Bueno, Jordi, pues preocupado, ¿no? En el sentido de que estamos haciendo una buena semana todos y bueno, pues siempre una lesión es un contratiempo también para él. Y ya te digo, estuvimos con el planning de la selección antes de irnos a París y vimos que había fechas más posibles para ver cómo, para evolucionar rápido y para ver cómo responde la pierna y yo creo que, bueno, él también creo que tiene en cuenta que puedo estar disponible para la tercera fase de la preparación. ¿Cómo estás descubriendo esa primera fase de preparación? Bueno, muy dura, la verdad es que después de haber tenido dos semanas de vacaciones cuando acabó la liga, empezar otra vez con entrenamientos físicos sobre todo y bueno, y de balonmano, entrenamientos de más de dos horas que Jordi creo que lo estaba disfrutando, fue duro los dos primeros días pero después estuvimos cogiendo ritmo y la verdad es que fue una semana muy intensa sin competición evidentemente, pero intensa que creo que el equipo estaba súper motivado, súper concentrado, creo que todos los jugadores son conscientes de lo que nos estamos jugando sobre todo individualmente, porque son 14 plazas las que nos da para ir y bueno, pues éramos 20, pues imagínate estamos ahí todos con la intensidad que requiere el estar en la lista de 14. ¿Y los compañeros que le han dicho al capitán? Bueno, todos estaban preocupados, ¿no? Todos me han preguntado que si era mucho, que si era poco, que si me sentía bien, que cómo lo veía y bueno, evidentemente la primera sensación que tuve en el entrenamiento cuando me dio el pinchazo, pues yo le había ya dicho que no, que ya no iba a ir a París, que ya no lo veía bien, pero después de la resonancia, pues vimos que no era muy grande y bueno, los jugadores también creo que confiar en que vuelva, ¿no? ¿Tienes marcado una fecha concreta? ¿Tienes una fecha concreta? ¿Un plazo concreto aproximado? Sí, yo creo que es mejor marcarse fechas porque para estar lo mejor posible en París ya, no pensar que, bueno, pues para el tercer partido puede ser que esté al 100%, no. Bueno, yo prefiero marcarme una fecha ahora, hemos quedado con el 11 de julio volver a Madrid a un entrenamiento que tiene todo el equipo y que empieza la tercera fase de la preparación y en el... Son dos semanas aproximadamente, 13-14 días. Un poquito más, sí. Y ahí es donde vamos a hacer la prueba en pista, donde voy a, pues esos contactos unos contra unos y sobre todo lo que te he comentado antes, lo del sprint, poder salir hacia adelante en el sprint y ver y ahí decidir ese día, ¿no? Ellos se van al día siguiente, el 12, a Noruega a hacer una semana de entrenamiento con dos partidos y bueno, yo ya estoy mentalizado de que yo también me quiero ir a Noruega, creo que puede ser muy positivo ir a Noruega sobre todo por jugar esos partidos amistosos y coger sensaciones y feeling con el equipo y creo que va a venir muy bien para después, ¿no? A lo mejor está también la opción de no irme a Noruega, quedarme aquí siguiendo con la recuperación e irme a París, pero yo creo que ya ahí tendría que ir como jugador número 15, 16 o 17 y nadie ha hecho eso. Ciertamente, ¿verdad? El sueño de los juegos con 39 años para 40. Sí, otros, los terceros y la verdad es que estaría muy bien, ¿no? Después del año que he pasado, las incertidumbres que he tenido ahí en Alemania, en el Erlangen, no han sido buenas y después me he venido aquí a Nava, que ha sido todo lo contrario, muy positivo. ¿Cómo ha sido Nava? Nava está chulo, la verdad es que es un pueblo, 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 no es lo que nosotros consideramos pueblo, es mucho más pequeño, pero es un pueblo que está volcado tremendamente con el balonmano, el presidente está súper loco con el balonmano, todo lo que necesitamos está volcado en ayudarnos, en traer, en formar un mejor equipo y, bueno, muy humilde todo aquello, ¿no? Y la verdad es que para terminar carrera deportiva y todo eso está muy bien, ¿no? Y encima estoy con Isaías aquí. ¿Qué tal con Isaías? ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo está? Muy bien, él fue el primero en ir para allá, lo tuvo muy claro cuando se lo propusieron y la verdad es que creo que ha acertado, ¿no? Su protagonismo en pista es muy bueno, los jóvenes nos tienen mucho respeto, cuando llegó su veteranía, su experiencia, tanto en Alemania como en Asobal hace mucho tiempo y en la selección, pues lo tienen muy en cuenta todos y la verdad es que cuando llegué notaba esa presencia de mi hermano conforme era un pilar fundamental para el equipo y creo que está rindiendo a un nivel muy alto, a pesar de tener algunas molestias físicas, la verdad es que es lo que lleva, pues la pista del pabellón no es muy buena y nos tenemos que adaptar a eso también, ¿no? Pero bueno, yo los veo muy contentos. ¿Y la hinchada de naba con vosotros? Sí, bueno, eso es una locura. Viajan a todos los viajes de fuera de casa, pero encima todo el fin de semana. Nos apoyan tanto juguemos mal como juguemos bien. Allí en casa es difícil jugar mal, la verdad. Nos apoyan mucho cuando estamos en momentos críticos, se nos nota el empujón, a pesar de ser mil espectadores solo, pero bueno, el pabellón también... ¿En un pueblo de dos mil y pico? Sí, sí, son dos mil y pico, los ocios son ochocientos y pico y hay muy poco espacio para gente de fuera, ¿no? En el pabellón, pero es verdad que prácticamente se llena, ¿no? Y sobre todo este año que hemos tenido un muy buen año, muy buena última fase... La temporada, ¿eh? Sí, nos hemos quedado sextos a un punto de Europa y yo creo que no lo pensaban ni ellos, un equipo recién ascendido, ¿no? Del año pasado. Y la verdad es que los aficionados están locos y, bueno, pues muy contentos. ¿Y el año que viene, qué? ¿La temporada que viene, qué? Estamos hablando de los juegos, que son ya, pero ¿el septiembre, qué? Sí, bueno, tenemos un año más de contrato y, bueno, pues yo ya lo dije en algún medio de comunicación y creo que lo he tomado como decisión. Esa será mi última temporada porque, bueno, quiero disfrutar también de decir no quiero llegar mañana y decir no, me retiro mañana, sino quiero, pues decir esta es mi última temporada y disfrutar en todos los campos, en todos los momentos, intentar llegar a la fase final de la Copa del Rey con el Nava y no dejar la selección. O sea, si me llama Jordi, seguiré yendo a Jordi. Ya sé que mucha gente dice que en las Olimpiadas es el último baile, no sé qué, pero, bueno, yo mientras que siga en activo jugaré, siempre que vaya a Jordi, evidentemente, y yo estaré trabajando para eso, porque, bueno, jugar en la selección siempre es importante para todos los jugadores, en todos los sentidos y, bueno, pues yo me lo he planteado así el año que viene y, bueno, pues eso, a disfrutar para poder ser el último mejor año posible. Bueno, a los juegos, ¿se puede lograr la medalla? Bueno, está complicado porque, evidentemente, Francia y Dinamarca están por encima, encima Francia y Pobancasa, están un poco por encima de los demás y nosotros estamos ahí en un nivel muy bueno, pero es que hay selecciones que han mejorado muchísimo, Suecia, Noruega, Egipto se ha metido también allí, que les ganamos en Tokio. Bueno, hay selecciones que son muy guerreras y para una medalla, digamos, pero esperemos estar ahí, ¿no? Esperemos estar en las semifinales. También sería muy chulo llegar a la final olímpica, que sería histórico para el balomano español, hemos ganado europeos y mundiales, pero, bueno, falta la final olímpica, que sería el hito, ¿no? Sin duda. ¿Qué reguos tienes de las dos primeras olimpiadas, de los primeros juegos? Bueno, en Londres la verdad es que fue todo un poco todo improvisado, ¿no? Porque empecé en 2011 con la selección y en 2012 estaba ahí metido ya. Y yo tenía otros planes para ese verano. Pero fue muy chulo, ¿no? Fue muy bonito la villa, la recuerdo más la villa de Londres que la villa de Tokio, que fue recientemente. Está muy bien planeado todo y, bueno, fue emocional porque encima fuimos a la inauguración y ese día Juan Pau Gasol como abanderado estuvo muy chulo. El ambiente que había entre los deportistas fue especial. Y, bueno, lo negativo fue el último partido que en cuartos de final nos eliminó Francia en el último segundo con un gol que no debería de haber entrado. Fue área por parte de Acambré y, bueno, fue un poco agridulce, ¿no? Pero ahí es donde empezó prácticamente todo porque de ahí directamente me fui a Reine Carlowen y yo tengo siempre Londres como eso, ¿no? Como el start, el inicio de la gran vida deportiva profesional que he tenido a alto nivel, ¿no? Y después de Tokio, pues... ¿Qué te voy a decir de Tokio? Nos trajimos una medalla que fueron tres semanas allí en Japón, intensos, muy bonitos, lo pasamos muy bien encima y disfrutamos como niños. Y la lástima fue que era época de COVID, no había espectadores, no pudimos salir de la Villa Olímpica prácticamente y, bueno, fue eso un poco lástima, ¿no? Pero, bueno, cuando te traes una medalla se te olvida todo. ¿Tienes bien colocadas, bien guardadas todas tus medallas? Sí, sí, las tiene el señor Antonio Guardiola. ¡Hombre! ¡Por Dios! ¡Ah, que las tiene don Antonio! Están a buen recaudo, Antonio Rosa. Es un excelente recaudo. Sí, sí, porque evidentemente pues yo no me la voy a llevar a Alemania. Para arriba y para abajo. Claro. Sí, sí. Pero están bien guardaditas y, bueno, el día de mañana pues las pondremos en un armario chulo. ¿Esperabas llegar a tanto, tan lejos? No, ni de coña. Es verdad que siempre desde pequeño ya nos conoces tú que estábamos ahí luchando por nuestros sueños a jugar en el P3 y después cuando nos llamó el Valencia pues ahí veíamos la opción de jugar en Asobal que era nuestro objetivo y fíjate, a mí en realidad me llegó tarde lo de la selección, ¿no? Con 27 años y ahora vienen chavales con 19 como Cicusa o como Dani Fernández y Javier Rodríguez con 21. y, bueno, pues ahora es verdad que pasado el tiempo lo veo un poco le doy mérito, ¿no? El que durante 11 años con lo tarde que me llegó durante 11 años estar todos los años con la selección excepto este año en el europeo que no estuve por el tema por decisiones de entrenador he estado en todas las competiciones con la selección y creo que es un mérito muy grande, ¿no? Lo que pasa que lo hemos y lo he normalizado pero es súper difícil estar a ese nivel y, bueno, he tenido tantos años y top total tanto tiempo Sí, sí, sí encima he tenido mucha suerte, ¿no? de tener un de coincidir con un grupo de jugadores que hemos marcado una época en el balonmano español veníamos de gente muy buena pero como está la Masip que ganaron medallas de bronce y, bueno, y cuando la época de Pastor en la selección también fue muy buena que jugaron finales no ganaron la final europea pero ganaron medallas en los europeos en los mundiales en el primer mundial lo ganó él pero yo creo que nosotros en la época de Raúl Lente Ríos Viran Maqueda Cañellas yo me meto también hemos conseguido muchas medallas en todas las competiciones y es un honor estar en esa en esa era que creo que hemos marcado una época y en el balonmano español y en el deporte español a veces también la suerte influye de poder de que cuando vaya a pasar el tren estés ahí pero luego hay que cogerlo y luego hay que mantenerse en el tren y tú has sabido a base de mucho esfuerzo de tu trabajo de mucho sacrificio etc, etc estar ahí aprovechar tu oportunidad y seguir durante tantos años y eso tiene un mérito increíble sí, sí ahora con el paso del tiempo lo siento así y por eso también disfruto tanto cuando voy a la selección me lo paso también es verdad que ahora pues las nuevas generaciones nos llevan muchos más años a nosotros pero aún así intentamos que que el ambiente y la tendencia del equipo sea muy buena y creo que lo que lo estamos consiguiendo y bueno entiendo que es un honor ser capitán ¿no? sí, sí es un honor sobre todo cuando no te lo esperas porque normalmente eso hay un proceso hay tres capitanes y pues normalmente cuando se va el primero pues el tercero el segundo y el tercero lo cogen pero claro ahí pues se fueron los tres de golpe como tanto Viran como bueno Viran no se fue sino que no lo convocaron más y hubo un proceso ahí que faltaba un capitán y me metieron a mí donde yo no sabía prácticamente no me lo esperaba ¿no? pero que tampoco era un objetivo el ser capitán no puede ser un objetivo de ningún jugador quiero ser capitán sino tiene que ser que tanto el equipo como el entrenador te lo te lo impongan y bueno cuando me lo propuso Jordi pues acepté pero tampoco fui muy consciente de lo que lo que tenía en mano ¿no? tampoco es muy difícil ser capitán de la selección española con esta gente con estos chavales con Jordi pues bueno iba a decir que te lo pone fácil pero bueno ese es un es un entrenador muy peculiar que es un fenómeno que vive es una enciclopedia más allá que una enciclopedia algo a los manos pero no de jugadores adultos sino conoce todo juveniles junior promesas su vida su vida es alrededor de todo eso ¿no? él disfruta con eso se le nota ¿no? cuando nos habla de los cars que hacen en Granada se nota que le encanta hacerlo lo hace lo hace con mucha pasión y creo que se está notando ahora en la selección ya vienen jugadores que ha tenido en esos cars tienen muchos y llegan con unas bases muy sólidas ya que no les cuesta entrar en la selección y eso es primordial para tener un éxito en el futuro y creo que la selección ha acertado mucho con cogiéndole a él hace bueno ya llevo creo que ocho o nueve años y creo que han acertado con él plenamente y súper contento con él también y sobre todo estoy aprendiendo muchísimo yo en el futuro quiero ser entrenador pero ¿perdón? sí, sí hombre por favor esto no lo sabía sí, sí mi hermano y yo nos sacamos el título y tal y en cuanto podamos y nos salga algo querremos ser entrenador tanto Isaías como Gedeón sería una dupla maravillosa por cierto un tándem de lujo sí, bueno lo sabemos ya veremos él también se está especializando mucho en preparación física y tal y eso es importante y bueno pues creo que le va a servir mucho para el futuro también como cuando coja un equipo y por lo que te digo de los entrenadores pues tanto de Jordi como los entrenadores que he tenido en Alemania como los que he tenido en España como Manolo y Valero he aprendido de todo y eso lo llevaré en el futuro también estoy terminando porque tampoco hay que abusar y bueno hablar con Gedeón es una locura es una maravilla vamos a ver estuviste en Valencia ayer era también un acto de homenaje a los olímpicos valencianos y yo estaba viendo unas fotografías que ha publicado la alcaldesa de Petrer y la propia concejala de deportes y una de las fotografías se ve precisamente los nombres de todos los deportistas valencianos que estaban allí no los que estaban y los que no estaban porque algunos no pudieron estar pero todos los que van a ir y bueno la verdad que a mí me gusta mucho siempre siempre lo he dicho y soy un defensor de la conurbación en la Petrel siempre siempre por norma a mí me encanta Petrel soy de la Petrel pero me encanta Petrel pero lo digo aquí y en China a mí me ha encantado ver en toda esa lista hasta cuatro nombres de los nuestros añadir a los Gedeon Paula Quiles y Alba Herrero que acaba de conseguir el visado olímpico me parece un lujazo para nuestra conurbación José Ignacio no me olvido como técnico por supuesto pero tener cuatro deportistas olímpicos es una maravilla sí la verdad es que bueno hace años no contábamos con nadie impensable impensable y la verdad es que yo creo que también es un es el el haber apostado de las instituciones por el deporte y bueno creo que ahora con internet y todo eso creo que los niños se pueden motivar mucho más a hacer deporte con referentes que tienen más cercanos y creo que bueno con esta juventud estamos hablando de chavales muy jóvenes yo tengo 39 pero es que los otros 3 son súper jóvenes y pueden contar con muchas más experiencias 97, 2001 y 2002 pues te diré que no serán sus primeras ni sus últimas entonces bueno aún no sé que tienen las primeras pero que que eso es apuesta de las instituciones y tienen que seguir apoyando a los clubes que en verdad entre Elde y Petrel tenemos aquí una riqueza deportiva impresionante si no no tendríamos problemas para entrenar en pabellones en competiciones que también se crean muchísimas competiciones tanto de atletismo campeonatos de España de cualquier deporte y todos participan ¿no? y yo creo que que es importantísimo que que las instituciones nos sigan apoyando que los clubes tanto ya sea más privado o más familiar sigan el apoyo de esos deportistas y nada súper contento ¿no? de formar parte de esos cuatro deportistas para para próximas olimpiadas y esperemos que alguno de los cuatro regalgo pero yo aparte también tengo que añadir lo que tú has dicho sobre Elde y Petrel que yo también yo soy de Petrel pero muy gran parte de mi de mi familia es de Elde también y yo me siento vamos de las dos de las dos localidades que deberíamos de unificar un poco más el tema este de los deportes ¿no? para sobre todo que lo diga Cedro Guardiola me encanta que lo diga Cedro Guardiola ojalá en un futuro se pueda potenciar mucho más eso porque ahora venimos por cierto perdona venimos de un convenio de fidelidad por fin Bispanitas Manomano Petrel Elda Prestigio bien bien yo cuando me enteré de la noticia me pareció una una decisión muy acertada porque bueno si no habrán otros equipos que se lleven a la jugadora ¿no? y teniendo aquí la cercanía y todo creo que nos podemos nutrir y aprovechar todos de esas circunstancias y por qué no hacerlo también en el balomano masculino e intentar llevar un equipo al máximo nivel de la categoría española ¿no? Oye por cierto es que fíjate Petrel no tiene muchos deportivos a ver mucho nivel de equipos en determinados deportes ¿no? pero sin embargo luego tiene por ejemplo el balomano aparte de los gemelos yo los gemelos para mí son palabras mayores con todo el respeto del mundo al resto de gente salió una Pablo Arcos maravillosa maravillosa que dio con la tecla en el momento adecuado de marcharse a Elche en el momento que se marchó y lo que le cambió todo también con Joaquín Rocamora etcétera ¿vale? y hoy día es una crack mundial pero hay más gente y es lo curioso es decir sin haber tenido en grandes un club de balomano femenino propio ¿verdad? de hace muchos años que no salir una Elena Mores que es una extremo que no va a estar en París pero podría estar en la siguiente ¿por qué no? pero ahora viene también una Daniel Aguado es que es una maravilla sinceramente la verdad es que hay que reconocerlo como tú me has reconocido a mí ante mi trayectoria deportiva hay que reconocer que la trayectoria del club balomano Petrel ha ido encrechendo durante muchísimos años cuando empezamos mi hermano y yo no había tantos jugadores en la base y de repente pues han habido muchos y al tener más niños pues al final sale la probabilidad de que salgan potencias pues es mayor ¿no? yo creo que hay que reconocer que el club balomano Petrel está trabajando muy bien tú has dicho los tres ejemplos femeninos que seguramente vengan muchos más después y después también hay que decir que el año que viene vamos a ser cuatro pedreenses en la Liga Sobal y yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta Vicente Manuel Poveda y los dos gemelos tenemos a nuestro Juan Carlos en pere lesionado pero está recuperándose es un chaval también muy joven y yo creo que si tiene suerte de dar el salto también a un club más importante todavía puede llegar lejos Juan Carlos yo de vez en cuando hablo con él y tal y bueno he intentado también hablar de Nava sobre él para dejarle caer pero bueno ya lo tendremos en cuenta cuando seamos entrenadores muy interesante por cierto fíjate lo que son las cosas Gedeón esto lo hemos hablado otra vez es que iba a terminar ya pero me surgen más temas pero termino ya lo que es a veces el tienes que aprovechar que esto no es tan fácil por eso me estoy aprovechando no es por otra cosa desde luego y es un placer hablar contigo y claro Juan Carlos fíjate que no había sido Internacional Promesa que no había sido Internacional Juvenil pero que llegó a ir al Mundial Junior cuando Fernando Latorre con un par le dio la oportunidad de jugar en la máxima categoría con 18 años y el problema que siempre tuvo el único bueno el problema el único handicap el único porque para mí es un jugador impresionante el único que siempre tuvo fue la estatura y y ha demostrado que puede porque fíjate que comenzó en el extremo y demostró que con la estatura que tiene a la metro ochenta corto puede jugar perfectamente en la Liga Soval por ejemplo sí bueno es que al final para un jugador profesional lo importante aparte del físico y del talento es aunque físicamente como tal ha mejorado muchísimo dentro de ese metro ochenta y mejorará más porque claro evidentemente aún está en evolución y en desarrollo pero que lo importante para un jugador cuando se plantea ser profesional es el carácter y el temperamento ante esas circunstancias que tú me estás comentando de él pues él ha dicho yo voy para adelante porque es mi sueño es mi tal es lo que quiere hacer es lo que disfruta sobre todo pues no ha habido él no ha visto un impedimento en ese sentido y por qué no si es que ahora mismo el balomano está evolucionando tanto que al final tienes que tienes que ser bueno tanto en ataque como en defensa ya no hay especialistas se tiene que él tiene que ser él y todo ¿no? tenemos que trabajar para en todos los ámbitos de las facetas tanto en ataque como en defensa en la transición en la recuperación y bueno pues yo creo que él ya se ha metido en el tema profesional en la vida profesional está con en el entorno con gente que se está dedicando a eso puede aprender muchísimas cosas si tiene entrenadores que le está enseñando bien también eso es fundamental coincidir con entrenadores que te enseñen y yo creo que que bueno que tiene mucha vida deportiva por delante y nos puede nos puede demostrar mucho más ahora sí que nos estamos yendo pero me quiero ir con una anécdota y es una foto que me encantó ver en un estadio de Valladolid llamado Nuevo Zorrilla los dos gemelos allí viendo al Deportivo por cierto en un partido que prefiero no recordar de la que se lió allí pero que no es el motivo del comentario pero allí estaban relativamente cerca de Nava en Valladolid los gemelos viendo al Deportivo Sí, la verdad es que mira pues se lo comentáis a ellas que iba a jugar en el Valladolid allí teníamos día libre al día siguiente jugábamos pero ese día a la hora del partido teníamos libre y hablé con el Deportivo y nos consiguieron las entradas y la verdad es que he estado muy agradecido al Club Deportivo del Ense disfrutamos mucho nos pegamos también discutimos mucho de las decisiones arbitrales Vaya día con el famoso gol de Timor Es verdad sí, sí al final es verdad que estás viendo un partido muy intenso estás viendo al Valladolid que subió directamente y bueno y vemos seguimos Isaías y yo seguimos al Club Deportivo del Ense todos los fines de semana en la televisión es un placer y vamos deseamos mucha suerte que a ver si el año que viene podemos seguir disfrutando Ojalá que sí Gedeón a París optimista mucho vamos a trabajar y ya te digo yo ahora mismo sí que estoy optimista me encuentro cada día mejor y le estoy metiendo estímulos a la pena cada vez más más importante y vamos a contar con ello Gracias Gracias